Yo tengo como costumbre trabajar ya no en mi tierra, en las sabanas hermosas, de tierras casanareñas. Un día de noviembre o mayo es la reunión amena para herrar los orejanos y apartar toros para cebas. Se alcanzan a reunir más de cuarenta llaneros, en costumbre hacer ayacas, para saltar le debe serla, para atender la llanerada con una bonita cena. Las carnes se van buscando para uno su maletera, para guinchar sus chichorros o a más cabarranquilleras. Y todos en una ramada, en conversación amena, revuelven cuentos y chistes con las coplas sabaneras. Aunque no haya una hora fría, la madrugada no pela y el caporal de sabana, grita como saltanera. Al café y a los caballos, señores, que son ya vienen para afuera. Vienen para afuera, los caballos están gordos, pueden hacer zampableras. No se les cuide muchachos, porque el sueño aquí no deja cogerle caballo a nadie. Aunque la silla esté nueva, al nombrar los cortadores, la llanerada se riega y al reducir el rodeo, unos y otros se espaperan, atajando los machinos. Los trencos que se pegan, cuando se aquieta el rodeo, empieza la cosa buena. Unos quieren la madrugada, otros atajan por fuera. Con el ojo más helado, me gavilan cuando vuela. Llega el sol a mi teciero y el ganao se desespera. Los caballos sudorosos, con orejas de gacera, revientan con energía. En los metros que les quedan, del rodeo a la valdina, deben colear el que pueda. Y es cuando se ven hazañas, difíciles de aprenderla. Al terminar de apartar, hay un descantito apenas, el que carga su pollero, con cajadas o panela, embusterea la barriga. Y el que no que pelea y huela, con rumbo hacia las tres topias. El caporal es quien ordena, tiene con el cabrecero, entona una maricela. Los orejeros contestan, como lección en la escuela, y de pronto un culatero, se canta una comprabuena. Después de encerrar madrina, hay que prender la candela, para errar la vez cerrada. Después de tomar avenas, hasta más de cien becerros, fuera de bajería ajena. Se hierran y se señalan, con voluntad tracentera. Y solo en la noche hay descanso allá en mi querida tierra. En mayo los aguaceros reverdecen las sabanas, y se embellece el sendero con las flores de campanas. Al estar a los garceros vienen de partes lejanas, con yacuazo hay carretero y a los montes latiganas. Comienzan las vaquerías, en mi hermosa tierra llana, para el llanero esa alegría, oír que una vaca brama. Ver cuando canta un carrao, llamando agua en una rama, y un toro barajustado, con un lazo en la carama. Pero el templón de la soga, bajar y echarle barra, luego a un buey se lo persoga, o a patepalo lo amarra. Si es bravo lo destocona y le echa la nariciada, lo pega a punta de cola y lo lleva a la majada. Después que le da corral, y que a su caballo baña le cuenta su caporal, que hizo otras grandes hazañas. Que las odias cachilapos, que corrían en la montaña, para traerlos a elato, que pierdan la mala maña. La peonada se remonta ese otro día en la mañana, y busca la resmañosa, preferible la orejana. Prenda tumba y guayuquea, y para demostrar fama, sin utilizar maneja, la hierran y la señalan. Le dan ya ni buscan otra, y así pasan la semana, regresando por las noches, cuando el caney está en calma. El capata se divierte, sentado en su campechanas, y comentan que un jinete cayó de su chocontana. Dice que no es apureño, que es de otra tierra lejana, porque de aquí ni pequeño se cae a la tierra plana. Si el caballo con afán, corcovea con muchas ganas, se pega como un imán sobre su villa curana. Bellas son las bequerías, del metacoste araucana, de oriente a la tierra mía, lindas llanuras hermanas. Cuando yo no estoy en ellas, llora por dentro mi alma, soy un cielo sin estrellas, y una llanura sin palmas.